Esta parte, esta parte que estoy hablando ahorita, si la están viendo, pues, qué bueno, porque, pues, no sé si la vaya a subir, porque el track que sigue, el track número 2 de K.O. es Contigo, pero como que me suena Contigo, Contigo, Quiero Bailar Contigo, ay, jole, no sé, y si ya la escuché, pues, obviamente, obviamente, pues, ya no la voy a poner en la reacción, sino que me voy a saltar, pero creo que no baile sola también, y otra cosa, este, hay un lyric video y hay un video, como voy a, como quiero escuchar todo el disco, sí quiero escuchar por lo menos ahora de a dos tracks, voy a intentar a ver qué tal en las reacciones de este meter 2, sobre todo en los discos, así, recomendaciones específicas, o en el caso de Dana, pues, un discaso que me sorprendió ya por un par de tracks, pero que de por sí tenía la intención personal de reivindicarme como fan de Dana, de hace muchos años, y, por lo tanto, pues, digo, los que no tengan video, mejor, va a ser mejor, los que tengan video, precisamente, para evitar que lo bloqueen, para que YouTube no diga, oye, mi rey, ya estás haciendo aquí playlist en lugar de reacciones, este, eso sí los voy a dejar de uno solo, y contigo, no sé si ver el video, el direct video también, oye, la carita que tiene el direct video, amo, este, voy a dejarlo así y escuchar dos, que finalmente las dos cosas son, son buenas, tanto el video como la voz, y tampoco, obviamente, ya voy a ponerme así como, tío, ya me sorprendió lo que me tenía que sorprender, y me está por sorprenderme más todavía con el nuevo disco, espero, creo que sí, pero, pues, eso, voy a disfrutarlo más, espero que lo disfruten conmigo, recuerden apoyar a Dana, vamos a ver el video, vamos a ponerle contigo, y, si lo reaccionó, si, si ya lo escuché, pues, este, pues, ya, entonces, no sé qué hago, vamos a escuchar. Gracias por estar aquí, recuerden apoyar a Dana, dije, denle like, suscribirse, el primer comentario, el fijado, dice, en unos años recordaré con este video, aquellos años de cuarentena, mmm, se estará centrado en la cuarentena, bueno, el video definitivamente no lo he visto, no he visto muchos videos, pero el track, no sé, vamos a empezar, ¿no?, una, dos, tres, paz, go, esto no se tuya la experiencia original, YouTube. No lo había escuchado. Ya no veo las noticias, no, no mido el tiempo ni los días, tú tan lejos, yo solita, toca quedar sin casita, estando en peligro y no marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá, si el miedo me colapsa. Wow, no la había visto y no la había escuchado, qué bueno, no sé por qué tenía idea, la estoy confundiendo que es una otra canción, bailar con, no, bailar contigo una noche loca, esa no, pero sí tenía idea de otra. Este, oye, qué genial que no solamente está poniendo personajes, este, actores a influencers, sino que realmente están participando dentro de la canción, por ahí algunos la están cantando. Sí me acuerdo de, yo nunca vi esta serie de, no, no fue Uribe, fue Éxtasis, no me acuerdo, la serie de Netflix donde sale Dana Paola y Esther Expósito, sí vi los memes, y sí sé que mucha gente estuvo vuelta loca, muchos hombres estuvieron vueltos locos con Esther Expósito. Bueno, honestamente, y no porque esté en un video de Dana, y no porque me estés viendo Dana a lo mejor, pero Esther Expósito sí está muy bonita, pero Dana, pero bueno, este, digo, nada más. Y no sé, yo pensé como que habían quedado en malos términos, como que eso sí, llegué a mal enterarme de un, pues no sé si nada más fue un rumor de internet que la sacaron, Élite, Élite, ¿cuál éxtasis? Élite, este, que la habían sacado así por problemas, bueno, la verdad es que creo que a Dana es la envidia que les corroe, mi reina. Oye, qué genial, no lo he escuchado, el intro de inicio, eso también se siente fresco, también me gustaría escuchar una canción así con, con un, vamos, literalmente así, con un exceso de autotune, porque creo que pudiera tener una voz que se hace muy, más que flexible, adaptable en el estudio a cualquier tipo de géneros, y creo que un, una colaboración con un DJ así famoso, creo que le vendría muy bien, inclusive si el DJ decía, utiliza mucho el autotune, obviamente, solamente es un arreglo de inicio, porque obviamente está cantando, como siempre, de voz natural, ya vamos a, dije que no le iba a sobreanalizar, pero qué genial, este, go. Ando en peligro y me marcha atrás, cuidando al perro y a mi mamá, si el miedo me colapsa, pienso en ti y se me pasa. Yo me quedo en cerradita si es contigo, 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 yo me quedo en cuarentena si es contigo, 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 yo me quedo en cerradita si es contigo, 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 yo lo que quiero es volver a bailar contigo. Contigo, 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 son las tres de la mañana, ocho horas de distancia, y yo no sé si tú vas a olvidarme, si el mundo se termina voy contigo a amarte, voy a enloquecer, ya no sé qué hacer, pero lo que sí sé es que yo. Yo me quedo en cerradita si es contigo, 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 yo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo. Puf, mano, qué genial el video, qué nostalgia, qué bueno que no, espero que no regresemos nunca a esos lares, este, creo que, creo que los humanos somos muy resilientes y tendemos a reírnos, ahora me río un poco, pero la verdad es que perdí como no saben de gente. Bueno, cercanos como, bueno, varios importantes, pero hubo gente cercanos a cercanos que también se siente puta. Recuerdo mucho esa frase, una vez platicando en la colonia, un amigo me decía, no manches, están cayendo como moscas, carnal. Pero bueno, el caso es que para no habernos a terrenos oscuros, hubo un tiempo también aquí en el canal en el que justamente el canal empieza a surgir durante la pandemia. Empezamos a reaccionar a también videos que se hicieron durante la pandemia, el de Blink, Quarantine, el de Idols, donde también le pedían a fans que, de hecho muchas bandas le pedían a fans que salieran bailando alguna canción y después ya sacaban un sencillo nuevo, un single nuevo y justamente ponían pedacitos de video. Y pues era una parte genial sentirte ahí, partícipe precisamente. Cómo no, cómo no era famoso en ese tiempo, ni lo soy ahora, pero cómo no salí ahí. No conozco más de la mitad, solamente a Luisito, a Bárbara de Regil y a Esther Expósito, que hasta es donde hacían nada más por los memes y por las fotos. Y dan nostalgia esa porque, bueno, lo que hacías justamente cuando te, cuando estabas en, es que fue muy larga parte, pero cuando estabas en los tiempos, digamos, buenos, en donde podías, los que podían darse el lujo de encerrarse con su familia, a lo mejor, este, había ratos en los que pues era, puta, así hasta me puse sentimental, bueno, era, este, a lo mejor jugar un juego de mesa, poner música, y esta música suena así, súper ligera, súper reconfortante, sin necesidad de estar ahondando demasiado en los problemas que, que obviamente enfrentó el mundo, pero así nada más de pasarla bien, de comunicarte con tu crush a ocho horas, seguro cuando estaba en España, este, y, este ritmo incluso decía este uso de los bocos, bocouders, hasta se siente así como muy, muy amigable y como, oh, 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 hermano, este, fue más la experiencia personal y, sí, la nostalgia, vamos a seguir, este, y como siempre, pues, dan a, eh, 10 de 10 en todo, mano, look, presencia, hasta la parte que no está utilizando bocouders, que está así como medio nasal, tal, esa, esa manera que tiene un poco de arrastrar un poco la voz para hacerla de júbilo, que no, pues, que aparte tiene la voz seductora, aparte la voz un poco más de, la parte más sentimental, como un amor ordinario, la parte más acentuada, esta es más como, como eso, ¿no? Como sentir la vibra aquí, como, uff, go. Ya no veo las noticias, no, no mido el tiempo, ni los días, tú tan lejos y yo solita, toca quedarse en casita, Yo me quedo encerradita si es contigo, 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 yo me quedo en cuarentena si es contigo, 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 yo me quedo encerradita si es contigo, 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 contigo Yo me quedo en cuarentena Si es contigo Yo lo que quiero Salvar el mundo contigo Yo lo que quiero Muchas gracias en orden de aparición Bueno, va a poner a todos los demás Luisa Sons ahí también estaba ¿What? Bueno, este pausa Le quitamos acá la grabación Y nada, es gracias por verla conmigo Oigan, este... Quitando la experiencia de los recuerdos y demás Recuerdos buenos y malos Este... Es un track también aparte De nuevo, un track totalmente distinto A Frente Semana, por ejemplo Genial que apareció ahí también Luisa También había aparecido ahí Tana No la vi No creo, ¿verdad? Este... Y de nuevo O sea, mi ancla ahorita Mi punto de enfoque Después de Frente Semana Obviamente el primero fue Amor Ordinario Y contigo es totalmente distinta Al principio estaba diciendo Ojalá se vaya un poco a lo electrónico Bueno, al final Hacia la segunda parte de la canción Empieza de nuevo a desarrollar Más esta parte de los vocoders Esta parte que digo Exagerada solamente Es por el hecho de decir Que la utilice constantemente Pero no se siente cansada No te harta No solamente lo digo como fan de Dana Sino porque realmente La producción está muy buena Aquí es donde te puedes dar cuenta Cómo ha ido fluyendo Desde la naturalidad Del 7 y el 7 más Hacia este tipo de arreglos Tan distintos Y bueno, ya viene la... Obviamente viene como... Digo, no es como obvio Porque también el crecimiento Que mostró en Éxtasis Pues es enorme, ¿no? Pero sí puede uno darse cuenta De cómo naturalmente Ha ido creciendo En cuanto a acompañamientos En cuanto a musicalidad En cuanto a la conexión Con los diferentes estilos Y obviamente en cuanto A las producciones Como es video Como hay muchos nombres Importantes Este, para... Para la plataforma No voy a intentar Meterle otro track ahora Espero, sin embargo Que no pasen tantos días Para escuchar a las demás Y este... Sí, digo, lo que pasa Es que pues también El... Ya que acabó la cuarentena Ahora sí nos cargan el trabajo Pero espero darme un espacio Para ir escuchando De a poco que yo De todas formas Muchísimas gracias Por la paciencia Por las recomendaciones Por ver conmigo Este... Y recuerden apoyar a Dana Recuerden ver de nuevo Cada que escuchen sus canciones Este... No solamente la plataforma Sino escucharla En las páginas oficiales Para que pues se pueda apoyar De una mejor manera Que igual like y suscribirse Si les gusta Esto ha sido todo de momento Hasta la siguiente Mejores tiempos para todos Contigo 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 Yo lo que quiero Es volver a bailar Contigo 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 1... 1... 2... 4...